Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy tenemos una invitada de lujo para tratar un tema sumamente interesante. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es sobre Isabel la Católica. Vamos a tener una invitada de lujo, como bien dije, se trata nada más y nada menos que Mercedes Sanz de Andrés, que se acaba de conectar. Vamos a pasarle la invitación. Para que se nos una al directo, que se acaba de pasar. Un saludo a toda la gente que se va conectando a nuestro live. Estamos haciendo conexión. Hola, buenas noches Mercedes. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Bueno, buenas tardes a nuestros seguidores al otro lado del charco. Encantado de tenerte aquí en Venezuela Colonial. Es un gran honor contar con tus luces y conocimientos. Hoy vamos a estar hablando de una de las mujeres más importantes de la historia. Se trata nada más y nada menos que Isabel la Católica. Así que bueno, un saludo para nuestra audiencia. Sí, pues nada, encantada de que cuenten conmigo en su canal. Y por supuesto agradecer también a todas las personas que están ahí escuchando atentamente y que tantas muestras de cariño y tanto apoyo pues hemos recibido en las redes en esta semana. Muy agradecida, de verdad. Además es cierto de hablar, hablar de una mujer tan trascendental para la historia y que cambió yo creo el rumbo de la historia en el siglo XV. Si te parece comento o justifico por qué vamos a centrar la figura de Isabel en Segovia. Vale, si quieres vamos a hacerte una presentación. Sí, 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 sí. Vamos a tu exposición y una vez que tú termines la exposición, pues pasaré con una ronda de preguntas de nuestro público. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, hay que decir, Mercedes, que tú eres profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Sí, también eres profesora de Caminos Románicos, ¿no? Sí. También fuiste ex profesora de Estudios Hispánicos en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos y también eres líder de la Catedral de Segovia, que es una catedral muy hermosa. Sí. La de Segovia y, bueno, está también el acueducto, una ciudad maravillosa en otras palabras, ¿no? Y hay que decir también que Isabel I de Castilla nació en el Madrigal de las Altas Torres, ¿no? En el año de 1451. Ella fue reina también de Aragón a partir del año de 1479, cuando se casa con su esposo Fernando de Aragón, ¿no? Se le llama Isabel la Católica porque recibió ese título del Papa Alejandro VI mediante una bula papal. Prácticamente los únicos reyes católicos en el planeta son los reyes de España, gracias a este título concedido. El año de 1492 fue un año muy importante, no solo para España, sino para el mundo, ¿no? Puesto que se culmina la reconquista de Granada, se une a España y también Isabel apoya la expedición de Cristóbal Colón para las Indias y se descubre en un nuevo mundo, un nuevo continente que es llamado posteriormente América. Ahí surge la colonización y la conquista de América. Y bueno, Isabel fue una gran protectora de los aborígenes y los indígenas americanos. Y en el otro lado del charco, pues se les tiene mucha estima al ser una gran protectora de los aborígenes. Incluso en su testamento deja que se le trate bien y se le respete sus derechos a los aborígenes americanos. No solo americanos, de las Islas Canarias también. Y su esposo, Fernando el Católico, en 1512, pues hasta legalizó los matrimonios interraciales. Cuando en Estados Unidos, hasta hace poco, la legalización fue en 1967, o sea, 455 años más tarde. Y sabemos que Isabel, pues tuvo mucho tiempo viviendo en Segovia y tiene bastantes historias en la ciudad de Segovia que tú, más que nadie, se las sabe mejor y nos lo podrás contar a nosotros en este live. Así que, bienvenida, Mercedes. Bueno, pues gracias por tus palabras, por esta exposición tan bonita, tan concreta de lo que supuso realmente el reinado de los reyes católicos. Y si hay unos reyes que unen España con América Segunda, son de la estabilidad de Fernando. ¿Por qué argumentar Segovia? Como bien apuntaba, Segovia ocupa un lugar importante en el corazón de Marona Isabel. Ella no solamente es aquí la razón de la de la de la niñez, sino que además es el escenario donde ocurren todos los acontecimientos más trascendentarios, por así decirlo, de su vida. O sea, como puede ser esa guerra civil de sucesión que vamos a ver en el programa, como puede ser la proclamación, como puede ser la firma de la concordia de Segovia. Es decir, toda una serie de acontecimientos históricos que ella vive aquí en la ciudad de Segovia y que va a ser ese escenario y que van a cambiar lógicamente el rumbo de la historia. Y es verdad que Segovia es una ciudad que tiene la historia escrita en sus piedras, en todo el románico que tiene en esa maravillosa iglesia de San Miguel, donde ella se proclama como reina, que veremos que ahora está en un lateral de la Plaza Mayor, pero que sus piedras son testimonios, son testigos precisamente de esa proclamación. Pero sí destacar que también en Segovia somos herederos de ese ADN cultural que ha caracterizado a toda nuestra historia y que estamos, yo creo que, obligados a proteger, a transmitir y a difundir y a compartir. No puede ser este momento que vamos a compartir entre nosotros. Así que, de verdad, muy agradecida por darme la oportunidad de algo que me apasiona, porque si algo soy, pues soy una enamorada de mi ciudad, de Segovia. Y quizás vamos a comenzar por dejar claro por qué aquí, desde España, en muchas ocasiones Isabel es una mujer o tiene una figura controvertida. Es decir, hay una serie de temas que sobre ella cae esa leyenda negra que hay y que hay que desmitificar, desde luego, y que hay que borrar de ese panorama y resaltar lo que realmente fue y lo que realmente ocurrió en la historia. Y comienzo por el tema de la Inquisición. ¿Y por qué comienzo por el tema de la Inquisición? Porque aquí en Segovia tenemos el convento de Santo Domingo de Guzmán, que fue una fundación de los reyes. Es verdad que en el año 1218, Santo Domingo de Guzmán funda aquí una primera fundación en España, en torno a una cueva, donde él tuvo sus ejercicios espirituales y sus flagelaciones y tal. Y hay una primera comunidad fundada en el siglo XIII en torno a esa cueva. Bueno, pues la reina Isabel la Católica era muy devota de Santo Domingo de Guzmán y muy devota precisamente de este lugar que es muy místico, muy espiritual en la ciudad de Segovia. De tal manera que ella construye ese monasterio, edifica ese monasterio de Santo Domingo de Guzmán y uno de los priores va a ser precisamente Torquemada, que va a ser inquisidor. Entonces, bueno, pues quizás… Eso es, comenzar precisamente por este tema de la Inquisición, justificándolo precisamente por este convento de Santa Cruz, la real que tenemos aquí en Segovia. Y es que, claro, la reina Isabel se encuentra con un problema, que es el problema ciudadante que hay en el siglo XIII. Es decir, los reyes católicos no se sacaron la Inquisición así de la quisera. Es decir, hay unos antecedentes. Primero está en Aragón en el siglo XIII, posteriormente va a llegar a Castilla, pero se va gestando desde antes. Incluso el propio rey Enrique IV, en esa concordia que hay en 1464, hay un intento ya de crear esa Inquisición. Y en esa concordia no se menciona para nada ni hogueras, ni todas esas atrocidades que giran en torno a esa leyenda negra. Por lo tanto, hay unos precedentes en tiempos de Enrique IV, donde ya quisieron, de alguna manera, instituir la Inquisición. Pero luego, claro, la reina Isabel se encuentra con un problema, donde ella tiene una serie de conversos en la Corte. Estoy pensando en Girón. Estoy pensando en la política nacional, en el sobrino de Pacheco. Otro Pacheco. Estoy pensando, por ejemplo, también en las instituciones eclesiásticas. Luego, un poquito más adelante, vamos a hablar del obispo Don Juan Arias Dávila. Toda la saga de los Arias Dávila era... Bueno, Pedro Arias Dávila fue fundador de Panamá. Toda la saga familiar de los Arias Dávila eran conversos. Y había un problema real con los cristianos nuevos y con los cristianos viejos. Entonces, Isabel se encuentra con un problema judaizante, pero desde la propia institución de la corona hasta la vida cotidiana, podíamos decir. Por lo tanto, lo que la Inquisición pretendía, de alguna manera, era reforzar ese intento de unificar la cristiandad y evitar, lógicamente, los conflictos que había. Es verdad que la Inquisición que caracteriza a Isabel es una Inquisición donde hay figura al perdón, donde ella, por ejemplo, tenía ya en su mano la bulápara con el decreto de expulsión y, sin embargo, les dio un plazo para la conversión, para que pudieran, de alguna manera, quedarse. Aquí es decir, que luego, además, es que se cuenta... Ese plazo al que hace referencia, en otros reinos de Europa, no lo hubo. Se les expropió y se les expulcó de una vez. Cierto, efectivamente, eso no figura en otras partes de Europa y, sin embargo, desde que durante los 356 años, por ejemplo, que está en activa la Inquisición, bueno, pues ahí hay, a los que se sancionaron fueron a 2.000 judaizantes, que se subieron a otros 300 moriscos, es decir, algunas brujos que había, también había algunos luteranos o protestantes iluminados, es decir, estamos hablando de unas cifras que están bastante distantes de lo que ocurre, por ejemplo, en otros países de Europa. Eso, bueno, pues hace un poquito por hacer esa pincelada de lo que supuso, esa Inquisición para los Reyes Católicos, o por qué, ¿no? Por qué era necesaria esa Inquisición. Es verdad que ellos conocían el problema de fondo, y el problema de fondo era ese enfrentamiento que había entre esos conversos. Hay un…, Jean Dumont hace un estudio muy bueno, ¿no? Dice que si de los 200.000 judíos que había en España salieron 150.000, se quedaron 50.000, pero luego algunos regresaron, claro, se encuentran al final con un problema de conversos aquí en Castilla que los reyes tenían que atacar. Entonces, ellos conocen perfectamente cuál es el problema y cuál es el fondo de la cuestión. Y lo hacen, lógicamente, pues de esta manera. Es más, también Isabel aportó un periodo de paz importante en este sentido. Es decir, durante los 30 años, y lo vamos a ver, los 30 años que ya ellos están reinando, son 30 años de paz. Y eso no se conocía porque había banderías, porque había asesinatos de unos y otros. Y había todo ese problema de la guerra civil que veremos un poquito más adelante. Y de hecho, incluso, fíjate, si me vas a permitir, voy a leer, porque hay un texto muy interesante, donde se dice, por parte de la reina Isabel en 1477, se dice, tomo y recibo en mi guarda los dichos judíos de las dichas aljamas y a cada uno de ellos y a sus personas y a sus bienes, que les aseguro de todas y a cualquier persona. E incluso hay un escrito donde los judíos mandan una carta a unos judíos que hay en Roma, y dicen que Isabel es una mujer justa y caritativa. Claro, es decir, esto está reflejando también un poco ese sentimiento que tenía la reina hacia la comunidad judía. Entonces, bueno, pues dejar así un poquito esas pinceladas. Y luego con el tema de la excursión de los judíos, dije que quiero hacer un breve inciso, sobre todo haciendo alusión a un breve apunto jurídico, que me parece interesante resaltar para poder comprender un poquito también el tema de la excursión. Como decíamos, de esos 200.000 judíos que había en 1492, pues uno sale, el otro se queda, pero luego algunos retrocedieron, alegando que habían recibido las aguas del bautismo durante su exilio y otros exigiéndolo o pidiéndolo aquí en esta tierra. Pero aquí hay una cosa importante y no quiero equivocarme en la exposición. En aquella época sí que hay que decir que Castilla es heredera de todo el corpus jurídico romano. Es decir, nuestra Castilla visigoda lo que hace es heredar todo el corpus jurídico romano. Pero lógicamente, cuando pasa todo el siglo VIII, la legislación visigoda no desapareció, sino que en Castilla es el sistema de los pueblos. Y este tema también es un tema muy interesante con respecto a América, pero es el tema de los pueblos locales, donde la libertad, la igualdad, estaba en manos del pueblo. Entonces, a todo aquello que no figurara o estuviera regulado, lo que era perceptivo era precisamente el juicio de Libra del Drío. Y en todo este corpus jurídico de la época se diferencian dos conceptos muy importantes. Por un lado, el concepto de súbdito y por otro lado, el concepto del natural. Súbdito es una relación entre el rey y el súbdito. Pero el natural ya tiene otra connotación. El natural tiene la connotación de arraigo en la tierra. Y esto es muy importante, porque arraigo en la tierra significa que tú has nacido en esa tierra, que has sido bautizado, importantísimo, no se contempla otra cosa. Los que no se bautizan eran los judíos y los musulmanes, pero el resto de personas eran bautizados. Por lo tanto, serán naturales de una tierra. Y esto se regula en las partidas de Alfonso X el Sabio, y lo hemos heredado de toda la tradición anterior. Entonces, los cristianos antiguos y los cristianos eran súbditos naturales. Los judíos y musulmanes no lo eran, no pertenecían a esa tierra. Por lo tanto, claro, eran considerados, por así decirlo, entre comillas, como extranjeros. Pero tanto judíos y musulmanes, ¿cómo no iban a querer, por ejemplo, recuperar todas las tierras de Andalucía, de Al-Ándalus? Porque estaban ocupados un terreno, una tierra natural, que a ellos no pertenecían, no eran naturales. Es un concepto jurídico muy interesante, porque los Reyes Católicos hay que pensar que ellos operan con toda la perspectiva y toda la jurisdicción propia de la época. No podemos analizarlo desde nuestra perspectiva. Entonces, esos conceptos son muy interesantes y los resumo así muy brevemente para tener también una pincelada del porqué, del tema de la reconquista y de la fusión de los judíos. Y luego, lógicamente, el descubrimiento de América. Y aquí, pues, ustedes, lógicamente, ¿qué les voy a decir? Sí, sí conocen perfectamente, ¿no? Y como muy bien apuntaba, pues, esa defensa que hace Isabel en su testamento. Me parece que el testamento de Isabel es un ejercicio de reflexión impresionante con respecto a ese respeto, a ese cuidado que tenía que tener con respecto a América. Y sentar a las bases, lógicamente, para todos los sucesores. Y luego, pues, podríamos hablar de las leyes de Burgos, de que sientan las bases, ¿no?, para luego las leyes de Indias, pero, bueno, avanzamos porque si no, no vamos a proclamar a Isabel, ¿no? Pero, lógicamente, en práctica hay una serie de conceptos muy interesantes. Los indios son libres y deben ser tratados como tales. Son propietarios de las tierras. Fíjese qué importante esto, ¿no? Propietarios de las tierras. Recuperando un poco lo que acabo de decir de ser súbditos naturales, de ser de la tierra y tal. O sea, es que hay una serie de conceptos muy interesantes que aparecen regulados en nuestros fueros de Castilla. Y, como bien apuntaba, pues, ya centrándonos así un poquito en la figura de Isabel, pues, ella nace en Madrid, en las Armas Torres. Les he traído, precisamente, el pregón, por así decirlo, que es su padre, Juan II, que él estaba en Madrid cuando ocurre el nacimiento, da en la ciudad de Segovia, ¿vale? Le acerco así un poquito para que se pueda… A ver, esto se encuentra en el archivo municipal de Segovia. Entonces, recoge las palabras que el rey pregona aquí en la ciudad, y luego lo hará en otras ciudades también, para anunciar que ha nacido Isabel. Y dice lo siguiente. Yo, el rey, envío muchos saludos a vos, el consejo, alcaldes, aguacil, regidores, caballeros, escuderos, oficiales, de hombres buenos de la ciudad de Segovia, como aquellos que amo y de quien mucho fío. Hago vos saber que, por gracia de nuestro señor, este jueves próximo pasado, la reina doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer, encaseció de una infanta. Lo cual vos hago saber porque desde muchas gracias a Dios, así por la deliberación de la dicha reina, mi mujer, como por el nacimiento de la dicha infanta. Sobre lo cual, mando ir a vos, Joan de Gusto, mi repostero de camas, levador de la presente, al cual vos mando desde las albricias, por cuanto le yo hice merced de ella. Dada en Madrid, a 23 días de abril. Entonces, este sería el pregón que su padre da, anunciando que ha nacido la infanta Isabel. La verdad que las pocas referencias que tenemos de Isabel con respecto a su vida nos hace imaginaros suponer del poco papel político que podía tener en aquella época Isabel. Hasta que, tanto cuando ella pase sus primeros años en Madrigal de las Altas Torres, como luego también posterior en Arevalo, porque su padre, recordamos que fallece cuando ya yo creo recordar que tenía tres añitos, y pasará luego también los grandes franceses aquí en la ciudad de la Seguridad. Pero pasar esa perfilidad prácticamente del panorama político hasta que tiene ya nueve años. Cuando ya tiene nueve años, Enrique IV, es su hermanatro, ya sí que es verdad que aquí se fija en ella porque la quiere casar con Carlos, el príncipe de Viana. Entonces, ya la ve como una pieza fundamental dentro de lo que sería el panorama político. Y ocurre un acontecimiento que va a ser el nacimiento de Juana, en el año 1462. Por aquel entonces, Isabel y Alfonso contaban con once años, con once años me parece que tenía Isabel y nueve años que tenía Alfonso. Y ellos besaron la mano de la nueva princesa. Y un dato muy importante, cuando nace la infanta Juana, su padre, Enrique IV, ya dice o la reconoce o es jurada como princesa heredera de la corona. Simplemente para que lo recordemos, porque luego lo vamos a recuperar, esta noticia. El caso es que, como saben y por avanzar, dentro de lo que sería toda la política de sucesión de la corona, comienza a circular en el mundo de la corte, que Juana no es hija de Enrique IV, puesto que había una serie de sospechas de que podía ser hija de Beltrán de la Cueva. De hecho, se la conoce como la Beltraneja. Y comenzará ahí todo ese problema de la guerra civil. La verdad es que hay un periodo que coincide, donde empieza a circular todo ese rumor en la corte, donde Beltrán de la Cueva, con una carrera meteórica. Además, va a ser nombrado maestro de Santiago, que era la orden más cotizada en la época. Y tenía, por así decirlo, como las rentas más elevadas. Y esto va a ser importante, porque luego, saben, la católica se lo va a quitar. Y no quiero que se me olvide ese dato un poquito más adelante. Bueno, coincide ese rumor de la corte con esa carrera meteórica de Beltrán de la Cueva. Hay un acontecimiento, porque aquí ya empiezan a ver dos facciones. Por un lado, los partidarios de Juana, los que ven a Juana como sucesora de la corona, pero por otro lado, está la nobleza. Es decir, los realistas, por así decirlo, y los nobles. Los nobles, lógicamente, no reconocían a Juana, sino que ellos veían que Alfonso podía ser herederos. Entonces, ocurre lo que se conoce con el nombre de la farsa de Ávila, que ocurre en un pueblecito de Ávila, donde lo que se hace es coronar a Alfonso como heredero de la corona. Y fue la verdad, hay un manifiesto, lo primero que ocurre es que la nobleza emite un manifiesto el 28 de septiembre de 1464. Y en ese manifiesto lo que piden es alejar a Beltrán de la Cueva y que se reconozca a Alfonso como heredero de la corona de Castilla. Y bueno, pues lo que ocurre ahí en Ávila es que se reúnen los nobles en lo que es el timorro de la catedral de Ávila, colocaron una especie de trono donde colocaron un muñeco con los atributos reales y le despojaron de todos los atributos reales y proclamaron a Alfonso como rey de Castilla. Pero aunque esto parezca así como un poco sarcástico, un poco estridente, es verdad que algunas ciudades significativas como Toledo, como Burgo, como Toledo y Sevilla apoyaron este momento, no esta farsa de Ávila. Y aquí hay una frase que nos dice un historiador local de Segovia, Diego de Cormenares, haciendo adicción precisamente a esta farsa de Ávila, dice lo siguiente. Enrique IV fue infeliz sobre cuantos reinaron porque para quitarle la corona fue necesario quitarle el honor. Refleja esta frase muy bien, ese momento tan crítico donde Enrique IV se vio despojado por los nobles de esos atributos reales. En toda esta guerra de la farsa de Ávila, por así decirlo, Juana y Alfonso V de Portugal, que también tiene un protagonismo importante en toda esta guerra civil, firman un acuerdo para que el rey portugués se casara con Isabel. Pero los nobles hicieron algo porque ellos no lo aceptaban, entonces ellos dijeron que no. que Isabel se tenía que casar con Pedro Girón, que era de 50 años, que tenía un montón de bastardos y al final lo que hizo Enrique IV fue ceder. Y además Enrique IV llegó a obligar a Isabel a decir, no, te vas a casar por la fuerza con Pedro Girón. El caso es que hay un texto también muy interesante, como sabrán, sabrán, bueno, pues a ver qué va a hacer ella, tiene 15 años, pues lo que hizo fue rezar toda la noche, y al final rezó, rezó, rezó y murió Pedro Girón. Entonces dice el texto, la señora Infanta, como de esto fue muy turbada y triste, estuvo un día y una noche de rodillas por el suelo muy debutamente rogando a nuestro señor que le pudiese matar a él o que, o a ella, porque ella no quería este casamiento. Y bueno, ella queda, él muere y ella queda liberada, lógicamente, de este casamiento. Isabel de esta manera se va a convertir, porque claro, no hay que decir que no, muere Alfonso. Vale, muere Alfonso en un pueblo en Cardeñosa, porque parece ser que había peste en Arevalo, entonces huyendo de Arevalo, ellos van a Cardeñosa y allí comen una trucha que estaba en mal estado, un pescado, y Alfonso muere. De repente, Isabel se convierte en una figura de primer orden en el panorama político, porque claro, y además en un mundo de hombres, su hermano Alfonso muere, por lo tanto, la sucesora para la nobleza iba a ser Isabel. Entonces ahí Isabel ya empieza a tener un protagonismo pues tremendamente importante, ya tenía 17 años, no sé cuándo ocurre todo esto. Pero Isabel, ella tiene muy claro, en todo este momento de guerra civil que se está viviendo, que hay que respetar la gobernación del rey Enrique IV, de su hermano. Es decir, ella piensa, hay un rey, y hay un rey, y hay que respetarlo. Entonces, ella tiene ahí cuando un sentimiento de fidelidad hacia su hermanastro, que lo respetó lógicamente en todo momento. Ese pacto de lealtad les lleva a una serie de reuniones que van a tener tanto en Ávila como en otro pueblo, para lo que van a ser luego posteriormente los pactos de Guisando. Porque claro, para legitimar a Isabel en la sucesión de la corona por parte de la nobleza hay que de legitimar a Juana. Eso es una consecuencia de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que van a hacer es ese pacto de los toros de Guisando donde va a ser el acontecimiento más trascendental o histórico para que hubiese la legítima idea de la corona. La verdad es que cada vez son más los rumores que hay en aquella época de que Juana no es hija de Enrique IV. Porque claro, la gente pues empieza a pensar, vamos a ver, Enrique IV estuvo casado de 12 años con Blanca de Navarra y no tuvo hijos. Se casa con Juana y tarda en hacer la princesa 7 años, ¿no? Y luego durante otros 5 años no tuvo nada. Y hombre, coge la reina, está con su amante, ¿no? Con Pedro de Castilla, que era el sobrino del arzobispo Fonseca. Y tiene dos hijos en dos años. Es decir, cada vez eran más los rumores que había de que Juana no era hija de Enrique IV. Entonces, claro, ahí lo que hace Enrique IV en esos pactos de Guisando es, de alguna manera, legitimar a Isabel como heredera de la corona, como princesa heredera de la corona. Lógicamente, destituye a Juana de esa sucesión. Y, bueno, pues de esta manera lo que se hace es, en ese pacto también Isabel pide o exige una serie de patrimonio como princesa, como heredera. Entonces, ella, por ejemplo, se la entregan las poblaciones de Ávila, de Huete, de Úlida, de Alcará, de Molina, de Medina del Campo, Escalona y de Madrid, que la tendría, lógicamente, compartida con su hermanastro. Pero aquí hay una jugada muy importante por parte de Isabel. Por lo tanto, en esos pactos de Guisando, todo esto ocurre ahí en la provincia de Ávila, Isabel entiende que para que esto también esté reportado tiene que pasar por cortes. Y esto fue importantísimo también en la época, ¿no? Porque en las cortes de Ocaña de 1469, ahí la princesa Isabel es curada, ¿vale?, como reina sucesora de la corona de casiones. Esto va a ser muy importante. Claro, me queda ocurrido que en esos pactos de Guisando, una de las condiciones, una de las condiciones, que es que él tenía que elegir o dar el mismo humano del marido a Isabel. Esto Isabel no lo incumplió, ¿vale? Porque Isabel le dice a Fernández, bueno, es que eso, y cada enfoque de Guisando, que no le cayó para tanto. Entonces, el enfoque frutal es que se da lo que se conoce, o sea, se venga. Entre cuatro podríamos decir que se venga de Isabel. Y lo que hace es decirse, si antes le había dicho que Isabel era la legítima impresora, que Juana no, pues se desviste. Dice todo lo contrario. Coge a su micrófono y le dice, vamos a jurar que te identifico que Juana es nuestra hija, que Juana es la heredera de la corona. Y se desviste de todo lo que había dicho Isabel. Y todo esto ocurre en el valle de Valdelopoya, ¿vale? Ocurre en el 25 de noviembre de 1927. Es un pensaje más que esa zona extraición actualmente pertenece a la provincia de Madrid. Y ahí se desviste de todo lo anterior y lo que ocupe, la oscura a Juana con la heredera. Pero ocurre algo muy importante. Y es que en esa ceremonia de Valdelopoya no están representados los tres estados que eran requisos para que tuvieran una validez. Me refiero, estaba en la que se ha sido el diario y el común. Entonces esto es importante porque tenemos, en verdad, vamos a ver que tenemos dos regiones para una zona corona. Y tenemos a Isabel y a Juana y tenemos una zona corona. Pero Juana es esperada, como era ver, en el nacimiento que veíamos anteriormente. Y en este caso tiene Valdelopoya, pero que no tiene validez porque no hay una representatividad de los tres estados y además luego no van cortes. Y, sin embargo, Isabel ha sido reconocida como heredera en los pactos de Guisando y fue jurada en cortes. Por lo tanto, la sucesión de la corona a Isabel jugó muy bien todos los pasos, estudió muy bien los pasos que tenía que dar. Por lo tanto, como decíamos, pues tenemos ya dos reinas para una sola corona. A ver, y esto es lo que es importante. A mí me hace el efecto que los pactos de Guisando, lo que ocurre es como un paréntesis. En toda esta política y en toda esta guerra civil, los pactos de Guisando son un paréntesis. Mientras todo esto ocurre, hay paz. Y esto es importantísimo. Fue un periodo de paz que luego, lógicamente, Isabel lo va a mantener durante los tres años. ¿Qué está ocurriendo? Daba lo mismo al final que cuando la detradeja fuera hija de Enrique IV de Deltrán de la Cueva. Lo que había era un problema político de sucesión. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces, bueno, pues se llega un momento donde, como decíamos, en esos pactos de Guisando, hay ese paréntesis, ocurre lo de Vandelo Zoya, pero hay un acercamiento muy importante entre Isabel y su hermanastro Enrique IV. Y ese acontecimiento, después de tantos decíris y desdecíris por parte de Enrique IV, se reúnen aquí en Segovia, aquí en la ciudad de Segovia, en el Alcázar. Algunos autores dicen en Alcázar, otros en el Palacio Episcopal, pero bueno, estaban al lado. Entonces, hay una entrevista donde Enrique a la ciudad de Segovia, en la ciudad de Segovia, parece que ha recuperado un poco de prestigio en el poder, se siente un poco más fuerte y accede a tener esa entrevista con su hermana Isabel. Parece ser que el encuentro entre ambos hermanastros fue cordial. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque al día siguiente, tanto Isabel como Enrique IV salen por las calles de la ciudad de Segovia, montados a caballo, saludando a la población, como un gesto, de decir, hay un buen entendimiento, hay una buena relación, y salimos a demostrarlo a nuestros súbditos naturales. Ese sería un poquito la idea de esos pasos. Y de hecho, hay unos grabados muy bonitos en la ciudad. Mientras tanto, Fernando había venido a Aragón y se encontraba en Turegano. Turegano es un pueblecito segoviano que era viviente escopal, ¿vale? Se encontraba allí. Y, lógicamente, en las capitulaciones matrimoniales de 1469, ahí esto va a ser muy importante, ellos lo que tienen es toda obediencia al rey Enrique IV. Y esto Isabel la Católica lo cumplió, hasta el último momento de vida del rey, y que buscara en todo momento la paz. Entonces, Fernando el Católico, con estas dos premisas, la verdad que él hacía en consecuencia, y fue prudente, estuvo en Turegano, y ahí se mantuvo hasta que luego, bueno, pues llegó a la cura de Segovia. El caso es que el rey empezó a sentirse mal. Los días, el 11 de diciembre de 1474, muere. Él se encontraba en Madrid, ¿vale? Y la reina lo que hace es vestir su casa de luto. Además, hay un texto precioso, ¿no?, que habla de ese respeto que tenía Isabel a su hermanastro. Dice, con prudente sentimiento, vistió su persona y casa de luto. Despachó al punto mensajeros al príncipe, su marido a Zaragoza. Le ordenó que al día siguiente se celebraran solemnes funerales por el difunto rey en la catedral, y que todos los sacerdotes en parroquias y conventos ofreciesen sacrificios por el descanso de su alma. Entonces, me parece que estas palabras reflejan, ¿no?, muy bien ese respeto que tenía la propia Isabel hacia sus hermanos. ¿Qué buscó Enrique IV en ese momento? Bueno, pues dejó abierta la cuestión de la sucesión de la corona. La dejó abierta sin tener claro a quién iba a pertenecer. La ciudad estaba dividida en bandos, bandos nobiliarios, todo era intereses políticos. Dejó también corrupta la moneda, dejó sin fuerza la monarquía. Es decir, dejó una situación muy complicada para Isabel como futura reina. Y en todo este… Ya tenemos al rey Enrique IV, que ha fallecido, y claro, ¿dónde se encontraba el obispo? Que también es una figura tremendamente importante en todo este proceso, porque la familia de los Arias Dávila, como decíamos, han tenido un protagonismo importantísimo en tanto durante el reino de Enrique IV como en la Isabel de la Católica. Son como unos personajes bizarra entre uno y otro. Y tienen un historión desde luego tremendo, ¿no? El obispo don Juan Arias Dávila, él era hijo de Diego Arias Dávila y de su segunda esposa, ¿no? Creo recordar, de Elvira González. Y fue un hombre, desde luego, con una carrera meteórica. Él realiza sus estudios en Roma, con 21 añitos es nombrado obispo, que es algo que, bueno, la verdad que estas personas tenían… muy jóvenes, ¿no? Y ya tenían… estaban curtidos por la vida. El padre de los Arias Dávila era el contador del reino de Enrique IV. Por lo tanto, el poder que tenían en la corte era importantísimo. Ellos eran de origen converso, de manera en converso. Pero tienen un problema, los Arias Dávila tienen un problema por una serie de pagos que no les habían efectuado. Vienen también porque empiezan a tener ciertas sospechas de que pueden declinar a Isabel. El caso es que tienen unos problemas y Enrique IV les expulsa de la ciudad. Lo que pasa es que al obispo le llegan pronto las noticias y éste va a marchar a Turegano, a la villa episcopal de Turegano. Y poco a poco ellos van a cambiar, pasarán de pertenecer a la facción de Enrique IV y al final defenderán la facción de la reina Isabel. De hecho, el obispo don Juan Arias Dávila forma parte del consejo de la reina posteriormente y además la seguían los desplazamientos, firmaban sus documentos, es decir, adquiere un protagonismo importantísimo. Y aquí en estas fechas ocurre en 1472 algo muy importante, porque mientras el obispo don Juan Arias Dávila está como apartado de todos estos problemas políticos que están ocurriendo, él lo que hace es ordenar la diócesis de Segovia y celebra el sínodo episcopal en la villa segoviana de Aguilacuente, que es un pueblecito de Segovia que también era villa episcopal. Las actas de ese sínodo se imprimen. Él había conocido al tipógrafo alemán Juan París en Roma y le dice que vente para Segovia y en una casita cercana al Alcázar vas a instalar la imprenta. Entonces, el sinodal de Aguilacuente es el primer libro impreso en España, que os he traído un facsín, es muy sencillito, pero este sería el primer libro impreso en España y recoge un poco cuáles van a ser todas las medidas que lleva a cabo el obispo don Juan Arias Dávila. Mientras están ocurriendo todos estos problemas políticos, se imprime el primer libro impreso en España, por lo tanto, se gobierna la cuna de la imprenta en nuestro país. Bueno, a todo esto ha muerto el rey Enrique IV y todo en este momento Isabel dispone todo para la proclamación. Una vez que ya se han celebrado los funerales, el 13 de diciembre de 1464, pues ella se va a proclamar como reina de Castilla en la iglesia de San Miguel. La iglesia de San Miguel, si conoce Segovia, pues en la Plaza Mayor, lo que es la Plaza Mayor, donde está en la parte central ahora hay un kiosco de música, pero hay en medios donde está la iglesia de San Miguel. ¿Y por qué elito este templo? Y esto es importantísimo, porque todos los templos románicos de Segovia tienen una especie de pórtico de atrio, que era el lugar de reunión de los gremios, de los vecinos, pero el pórtico o el atrio de San Miguel es donde se reunía el consejo y la justicia de la ciudad. De hecho, hay un documento de los reyes católicos donde se dice precisamente de este atrio para que el ayuntamiento de Segovia haga su ayuntamiento en los portales de la iglesia de San Miguel de esta ciudad. El seatrio era el icono por excelencia de la ciudad de lo que era la justicia y de lo que era el consejo, la máxima institución de poder político que hubiera local en la ciudad. Por lo tanto, no fue al azar que la reina Isabel eligiera precisamente el seatrio de la iglesia de San Miguel para su proclamación. Bueno, todo esto lo sabemos, todo esto de la proclamación lo sabemos porque hay un historiador segoviano que se llama Mariano Grau, que él consultando un día una carpeta para estudiar precisamente una desmembración que había, que luego hablaremos de ello, que habían hecho los reyes católicos a la ciudad de Segovia, pues se encontró precisamente con el acta de proclamación de Isabel. Eso es solo en polvo para saber cómo se desarrollaron todos los acontecimientos de la proclamación de Isabel. Entonces, sabemos que el día 13 de diciembre, día de Santa Lucía, precisamente, de 1474, la reina Isabel se encontraba en el alcázar de Segovia, en el castillo, que era la residencia de la corte itinerante, y hasta ahí acuden los nobles de la ciudad. Acuden los nobles de la ciudad, salen todos en cortejo, por así decirlo, hacia ella montada en un panafel, y se dirigen precisamente hacia esa iglesia de San Miguel. dice que el texto, que oyendo que salía la princesa, guiaron a la plaza divididos en forma militar con muchos instrumentos y gala. En ese cortejo acudieron los gremios de la ciudad y el pueblo de Segovia, acompañando precisamente a la reina, a la princesa, todavía princesa, y a la nobleza, a esa proclamación. Junto con la nobleza, acudían también cuatro reyes, se les llama cuatro reyes de armas, eran como una especie de funcionarios que se encargaban de anunciar por las victorias militares de otros militares, o el tema de la heráldica, etc. Y junto a ellos, Gutiérrez de Cárdenas, que va a ser una persona importantísima, porque Gutiérrez de Cárdenas lo que va a llevar es la espada, que la va a llevar desenvainada, y va a ser el símbolo de la justicia. Y esto a Fernando, además, luego le alertaría muchísimo, ¿no? Pero llevaba, pues eso, el estoque desnudo, y eso era el símbolo de la justicia real. Y llegan a la Plaza de San Miguel y ahí le van a estar esperando en una especie de pedestal, todo ello decorado con brocado, y había tres peldaños, dice el texto, y un sitial donde Isabel le ocupa, y ahí está Gutiérrez de Cárdenas, con el estoque levantado, y los regidores de la ciudad, ¿vale? Y hay una frase, a mí me parece, que es que es preciosa, ¿no? Que cuando ya ella se sube a ese pedestal, dice el texto que había un prevenido silencio, y un faraute, un faraute era una especie de mensajero, por así decirlo, ¿no? Dijo en boca, Castilla, Castilla, por el rey Don Fernando y la reina Doña Isabel. Yo me imagino esa escena, con ese silencio, en la Plaza Mayor, ¿no? Y con esas palabras del faraute, desde luego, conmueve. Y luego dice, y levantando el estandarte real, sonaron todos los instrumentos, aplaudiendo nuestro pueblo y alegrándose nuestra ciudad, en tal leal y dichosa acción. Aquí hay una persona, también en la proclamación, que es el doctor Alcócer, que él lee un texto muy interesante, porque de alguna manera quería recordar, el día de la proclamación, los pactos de Guisano, ¿vale? Y dice, que hay ciertas razones por donde decía pertenecer a la dicha señora reina la sucesión e herencia de derecho de reinar en estos reinos de Castilla y de León, en la propiedad de ellos como legítima hermana universal. Está haciendo alusión en ese texto, como recordándolos allí presentes, de que, ojo, la proclamación de Isabel como reina es legítima, porque está amparada en el pacto de Guisano. Y aquí hay un momento muy importante, que va a ser un momento del juramento, ¿no? El juramento, lógicamente, pues es ese compromiso que adquiere el rey con sus súbditos, ¿no? Es como esa palabra en acto, es decir, yo te estoy diciendo esto de palabra y en acto te lo voy a cumplir. Entonces, ella iba permanentemente, yo tengo aquí el texto, en donde se reproduce, ¿no? pues esta proclamación de Isabel, todo el texto, y, lógicamente, pues ella está haciendo alusión a sí, juro y amén. Jura respetar las libertades de Segovia, de Segovia y de Castilla. Jura respetar las iglesias, jura respetar todos los jueros. Bueno, pues, el compromiso, ¿no?, que adquiere Isabel con respecto a Segovia y con respecto a Castilla. Y aquí ocurre una cosa también muy importante, porque ella no cumplió con la ciudad de Segovia en el tema de respetar la tierra de la ciudad. Y me explico. Cuando la primera vez entraban los reyes en cualquier ciudad, tenían que jurar delante de la puerta de una muralla que iban a respetar los fueros y las costumbres y libertades de esa comunidad. Isabel, en este caso, lo hizo en el momento de la proclamación. Y, sin embargo, luego ella lo que hace es repartir una serie de tierras en los sesmos de Casarrubios a los marqueses de Moya, ¿vale?, como gesto de gratitud por el apoyo que habían tenido a Isabel. Incluso el pueblo de Segovia nunca se lo perdonó. Y, sin embargo, ella, en su testamento, es como si le hubiera quedado esa espinita, ¿no?, y en su testamento pide que se restituya de alguna manera al pueblo de Segovia todas aquellas tierras que les había ella desposeído, ¿no?, porque ella era consciente de que había incumplido precisamente pues este juramento. Después de la proclamación, bueno, aquí hay que decir que se proclama en solitario, no está Fernando, ¿eh?, no está Fernando. Y Fernando vendrá posteriormente, ¿eh?, y le salen a buscar, y esto es muy curioso porque le salen a buscar pues el obispo de Juan Arias Dávila, Carrillo, Mendoza, y esto es el día 2 de enero, el día 2 de enero entra en la ciudad Fernando. Pero antes le dicen, mira, y es un texto muy simpático, vamos a ver, que vienes vestido con una ropa tremendamente fúnebre, cámbiate de ropa y le dicen, ponte ropa, ropa grande, bolilo de oro, tirado y forrada con mangas porque hace frío. Pero es un gesto muy simpático, un texto muy simpático, que humaniza un poco a todos estos personajes que rodeaban la corte de Isabel. Y llega un momento donde, claro, Fernando el Católico tiene que ser proclamado también, pero no va a tener un acto tan importante como el que tuvo Isabel. Fernando va a ser proclamado en la antigua catedral que estaba frente al Alcázar y que desapareció en el siglo XVI. El caso es que ya les tenemos a los dos como reyes y llega el momento de decir, bueno, y ahora hay que reinar. Y aquí Isabel también fue una mujer tremendamente viva, inteligente, donde se adelanta a los acontecimientos y va a contar con el Cardenal Mendoza y con el Arzobispo Carrillo para firmar este documento tan interesante que va a ser la Concordia de Segovia donde se va a repartir el poder entre Isabel y entre Fernando. Ese documento se va a redactar en enero del año siguiente, en enero de 1475 y lo que hace es repartir los poderes. Claro, el partido de Fernando que quería, anda, pues que fuera él el que tuviera la prioridad y el que tuviera el que estuviera por encima de Isabel porque claro, en Aragón no se reconoció a la mujer como sucesora de la corona sino en Bagüen Castilla. Es famoso el dicho tanto Monta y Isabel como Fernando, ¿no? Claro, vamos a ir ahora mismo a ello, ¿no? Porque claro, esta Concordia lo que hace es de alguna manera pues eso, Repartir cómo tenían que ser, ¿no? Cómo tenían que firmar, cómo tenían que ser los documentos, cómo era la intitulación de los documentos, cómo eran las rentas de Castilla, quién iba a hacer los nombramientos de los tesoreros, los libramientos de todos los gastos, cómo se tenía que administrar la justicia en los diferentes reinos y de ahí lo que dice usted, ¿no? de tanto Monta, Monta, tanto, que popularmente decimos que aquí tanto Monta, Monta, tanto Isabel como Fernando, ¿no? Que esa sería popularmente lo que es, pero lógicamente detrás de esto popular, de esta tradición popular está lo histórico, ¿no? El tanto Monta es una divisa, era la divisa de Fernando, ya sabe que los reyes tenían su divisa particular y todo esto lo hay que relacionar pues con la elección de un emblema, que todo esto es muy del renacimiento, ¿eh? Muy de todo juego cortesano que se daba en la época, entonces, el esposo tenía que elegir como lema una primera negra de la mujer y la mujer del esposo, entonces Fernando elige la I de Isabel, el yugo de Isabel, por la I, e Isabel coge la F de flechas por Fernando. ¿Vale? Pues esto es muy interesante, incluso hasta los colores se podían asociar, Por ejemplo, el de Isabel era el verde y el azul y el de Fernando pues era el blanco y el negro. El caso es que este tanto Monta Monta tanto tiene su origen en Alejandro Magno, ¿eh? Realmente, parece ser que cuando Alejandro Magno llega a Gordia, en Asia Menor, pues se encuentra con un cubo que va a estar atado a una cuerda y le dicen que tenía que desatar el nudo gordiano, que hay lo de Gordia el nudo gordiano y que si lo desataba iba a conquistar el mundo. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Pues cogió la espada y en lugar de desatar el nudo lo cortó, ¿vale? Desapiéndolo exactamente igual. Entonces, de ahí viene la frase de tanto da cortar como desatar. No es lo mismo, ¿vale? Es igual. Es decir, tanto monta, tanto da cortar como desatar, ¿vale? Entonces, ese es el original. Por ejemplo, Isabel, coge las flechas, que a veces puede ser cinco, puede ser siete, pero siempre la apunta hacia abajo, ¿vale? Esa sería la posición de las flechas en el caso de Isabel. ¿Y por qué las flechas? Bueno, aquí hay varias interpretaciones, ¿no? Porque, por un lado, algunos dicen que, bueno, pues que lo que representa es la unión de todas las hazañas conseguidas por Isabel, el carácter unitario que tenía la reina, ¿vale? Eso sería un poquito, bueno, por las hipótesis que puede haber. Estos se van a convertir, estas divisas se van a convertir, lógicamente, en un símbolo iconográfico importantísimo para la exaltación de los propios monarcas, ¿vale? Entonces, el tanto monta viene precisamente porque en la divisa de Fernando figura, el tanto monta con el yugo, pero haciendo alusión a esto que comentábamos de Alejandro Magno. Y luego, pues, incluso hay todo un tratado de literatura homilética detrás de todas estas divisas, Hay poesías incluso que hacen alusión al tanto monta o, por ejemplo, se les, incluso hay algún autor como Alonso de Jaén en su obra Espejo del Mundo donde se les asocia a un animal, ¿no? Entonces, a Fernando es el águila que es el águila que aparece en su estudio que es el que heredamos de Sicilia, ¿no? que pasa en las nostras támaras de Aragón y también está asociado con el águila de San Juan y a Isabel, por ejemplo, se le asocia con el león, ¿no? de Cacilla y de León. Entonces, hay una identidad junto con el yugo y las flechas de también el tema del águila y del león. Y esto es lo importante lo que voy a decir ahora, porque en relación de lo que comentaba de cortar y desatar y de en tanto monta, si esto no es real en Fernando e Isabel, ¿en qué lo vemos en práctica? ¿Cómo la concordia de Segovia al final tuvo su práctica? Pues mira, por ejemplo, ellos crearon en 1476 un ejército popular que es la Santa Hermandad o de Fraternidad, que ese ejército lo que pretendía era que estuvieran por los campos para acabar con todos los pícaros, con todos los asesinatos, con todos los ladrones, para conseguir la igualdad y recobrar así un poco el estado de libertad y de tranquilidad. Pero luego una cosa muy importante, Isabel y Fernando cogieron e hicieron un inventario de todas aquellas personas que se habían enriquecido durante el reinado anterior de los dos bandos, por tanto, por parte del bando de Enrique como por parte del bando de los nobles que apoyaban a Alfonso. Y esto es interesantísimo, porque les manda a restituir el dinero. Y me explico, por ejemplo, a Cabrera, que Cabrera era el gran anfitrión de Isabel, le dice que tiene que devolver 300.000 maravedíes, porque se había enriquecido por favoritismos. Ella lo que no quería era quitar a la nobleza sus derechos, no en modo alguno, pero que devolvieran aquello que habían conseguido justamente por ser el favorito. me explico. Entonces, a Cabrera le dice que devuelva 300.000 euros. A alguien, si lo diría Enrique, que era el adquiriente de Castillo, le dice que devuelva 240.000 euros. Pero lo más llamativo de todo es que a Beltrán de la Cueva le dice que tiene que devolver las dos terceras partes de los más de 2.200.000 maravedíes que había heredado, que tenía de pensiones, que le habían convertido en el favorito de Castilla. Si acordáis, hablábamos anteriormente de cómo Beltrán de la Cueva tiene una carrera meteórica y de cómo al final adquiere una fortuna, era una de las grandes fortunas de Segovia. Pues mira, Isabel la Católica le dice que tiene que devolver esas dos terceras partes. Es decir, y aquí estamos viendo cómo ese tanto monta tuvo realmente un efecto en la práctica, cómo ella quería la igualdad entre todos y lo hicieron conjuntamente Fernando e Isabel. Y luego, bueno, pues, no sé si quieres porque queda muy poquito tiempo, me parece que alguna vez... ... ... ... ... ... ... ... ... ... que la gente pueda hacer sus preguntas, ¿no? Si quieres cortamos ahora y iniciamos de nuevo para que así termine la exposición tranquilamente y vayamos a las preguntas del público. ¿Te parece, Mercedes? Vale, vale. Vale, perfecto. Vale, bueno. Es pendiente de las personas y venimos ahorita con una nueva transmisión, ¿vale? Vale, perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, Sara.